De Allende De Allende En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó Llamándole la atención Oiga amigo no se vaya Falta mi contestación Se agarraron a balazos Se agarraron Frente a frente Arnulfo con su pistola Tres tiros le dio al teniente Pero ahí le dice el teniente Casi para agonizar Oiga amigo no se vaya Acábeme de matar Arnulfo se devolvió A darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio Ahí le pegó el teniente Arnulfo muy mal herido En un carro iba volando Cuando llegó al hospital Arnulfo iba agonizando Ya con esta me despido Pacíficos y fiscales Aquí termina el corrido Del teniente y de González Acábeme de matar El titular Acábeme de matar